Gracias a todos ustedes, gracias a esta noche Vamos a vivir una noche especial Vamos a vivir una noche de fantasía Vamos a vivir una noche de fantasía Vamos a vivir una colombina, vamos a levantar las manos Vamos a agarrar el suelo con la planta nueva Y vamos a pintar con el caballito pan Así que es una noche especial Todo el mundo aproveche, saque su pareja a bailar Disfrute de la noche, ok? Que dice así Oh, sí, no por mi Dios es la luz del amor Y si, me a lo mejor de las cosas que no me quiero Porque por favor no me quiero hacer una sola, y así Que le llamo y mi amor, y como lo que sea Que le llamo y mi amor, y como lo que sea De la noche de ti, que le llamo y mi amor Y si, me llamo y mi amor Vamos a vivir una noche, aunque no me llamo de ti Que le llamo y mi amor Que le llamo y mi amor Que le llamo y mi amor ¡Gracias! 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 Yo quiero que ustedes canten a los hilos, vamos a su pareja. Así que vamos a tener una oportunidad. ¿Esta noche hay par y no hay par? ¿Ajá? ¿Cuántos están hospedando aquí en el hotel? ¡Todo! ¿Hay par y no hay par esta noche? ¡Claro que hay par y así que los caballeros arranquen desde ahora que hay una oportunidad! Ok y ya dice ¡Dame una oportunidad! ¡Cuando quieras estar allí! ¡Gracias a un por ter yPA! ¡No me creen andaré! ¡ enjoyment away por miime! ¡No te arrepentirás! ¡Dame la supra Tanacida! ¡Gracias por todo! Gracias, vamos para el ambiente, todo el ambiente con la clava que dice ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Vamos para el ambiente, como decían tú! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡No se desacabe! ¡Enseñe y desacabe! ¡Pla, pla, pla! ¡Más fuerte! ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Pa, pla, pla! ¡E exactamente! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pla, pla! ¡Pla, pla, pla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!